Hola, ¿qué tal queridos y queridas cortesanos y cortesanas? ¿Cómo están? Es un agrado para mí poder saludarlos nuevamente y comenzar un nuevo capítulo de El Corte de la Semana. Acá con nuestro panelista estrella Camilo Sandón, nuevamente en el panel tenemos a unos invitados de lujo. Tenemos al primer comité de vivienda que existió en la vía Alpalqui, Comité de Solidaridad. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá tenemos nuevamente a nuestro panelista. Lo único que te alcanza por presupuesto. Quiero saludar a todos nuestros cortesanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, a través de nuestras cuentas del Corte de la Semana, para poder seguir los contenidos de estos tremendos invitados que tenemos todas las semanas para poder contar distintas historias. La historia de hoy día es realmente maravillosa y probablemente este capítulo se va a transformar también en referente para las futuras generaciones de cómo nació nuestra vivienda. Así es. Hoy día vamos a hablar de historia. Tenemos acá al Comité Solidaridad, don Carlos Aguirre, secretario del Comité, don Román Pastén, presidente, y Verónica Araya, la tesorera del Comité. Oigan, cuéntenos un poco cuándo nace este Comité y cómo nace también. Bueno, este Comité nació en una junta, en una conversación, que el décife de casa acá en el pueblo era enorme. La mayoría vivíamos allegado con los padres. Y nos juntamos un grupo de personas con la ayuda de una gran persona, un palquino de tomo y lomo como don Raúl Joffre, que él fue quien nos guió. Él fue nuestro guía, nuestra luz para poder llegar a triunfar y llegar a lograr el objetivo que era entregar estas casas, estas habitaciones, porque la gente empezó a creer en nosotros. Y así se formó, un día con Carlos, con Verónica, caminando. Llegamos aquí al Cerro de la Virgen. Ya. Día domingo, acompañado por don Raúl, don Mario Contreras, papá del profesor Mario. Y Mario también. Y Mario también, el profe. Y don Carlos... Bizarro. 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 Papá de la señora Nancy. Ah, perfecto. Con ellos fuimos, llegamos al Cerro, mirando, un día domingo, y nos acercamos para el lado donde está el estanque del agua potable de la villa. De ahí empezamos a divisar y encontramos esas franjas de tierra. Averiguar, pues. Don Román, pero a ver, contemos más o menos de qué año estamos hablando, porque yo no me imagino hablando con el papá. Nosotros estamos... Es lógico, lógico. Nosotros empezamos el año... Vivíamos ahí y vivíamos con los papás. Porque no teníamos dónde, porque no teníamos dónde. Yo todavía vivo con mi papá. El año 89. Ah, está bien. Sí, todavía estoy ahí. El año 89 fue cuando empezamos nosotros. A mediados del 89 empezamos con este proyecto. ¿El 89? El 89. El 89. Y de ahí, bueno, encontramos los terrenos ahí y los preguntamos de quién son estos terrenos. O sea, estamos hablando de cuando había dictadura, pues. Sí. Mario Villagra-Mendoza. Y estaba el alcalde Mario Villagra y costaba encontrar terreno, porque también estaba el acogido de la uva. Nadie quería vender terreno, entonces querían plantar uva, uva. Ah, claro. Pues el boom fue. Los terrenos que estaban ahí. Los terrenos eran de dos... Amado Campuzano y Don Esmero. Manuel Amado se llama ahí un hermano. Amado y Esmero Campuzano. Y Esmero Campuzano. Grandes palquinos. Vamos a darle la autorización. Nosotros tenemos aquí un ritual que tiene que pedir autorización para poder iniciar el corte de la semana. El jefe es el que manda. Por favor, ¿cómo está el fuego, don Carlos? ¿Cómo lo ve usted? Ya hay que echar la carne. No, hay que echarle, ¿no? Póngale. Póngale, capitán. Entonces nosotros, yo siempre he dado gracias a Dios por estos grandes amigos que me acompañan, porque realmente los conocíamos más de vista, pero no al extremo que nos llegamos a conocer trabajando dentro del comité. Oiga, y en ese año ustedes eran jóvenes que estaban en una edad... Sí, 25 años. 25 años. Siguen siendo jóvenes. Pero más aún, por eso te digo, muy jóvenes. 10 años más pelón. Demasiado jóvenes. 30 años en la vida. 30 años. No, pero por eso eran así como soñadores. Tenían ahí su proyecto, como me cuentan ustedes, de independizarse en su casa propia, perdón, recorren, y ahí aparece el sueño, y empiezan a hacer la gestión. Y don Raúl también, que él había sido como uno de los precursores de este palqui. Claro, claro. El precursor de este palqui, que estuvo a cargo de los sitios y todo, ¿cierto? Entonces, qué mayor ayuda tenían. No, fue la llave maestra que siempre pudimos abrir muchas, muchas puertas. Cuando encontramos esos terrenos, empezamos a ubicarlo, bueno, fuimos con don Raúl, ahí como, nosotros éramos caros chicos, que si íbamos nosotros a los caídos, y decimos, bueno, estos niños, ¿qué es esto? Entonces don Raúl, él les ponía la autoridad ahí, o la edad, un poquito. ¿Él en ese tiempo estaba a cargo de la Junta de Vecinos, no? No, 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 no estaba nada. El presidente de la Junta de Vecinos era Juan Carlos Castillo. Juan Carlos Castillo. Él era el presidente de la Junta de Vecinos acá en el palqui. Tenía ya. Y fuimos con don Raúl a hablar con estos señores. Bueno, por fin de cuentas, llegamos a un acuerdo. Ya. Llegamos a un acuerdo, le dijeron que eran aproximados 20, 19 hectáreas. Ya. Una vez que se iba a medir, ahí se, y los vendieron 500.000 pesos la hectárea. Sin derecho a agua. Sin derecho a agua, claro. Sin derecho a agua. Había todavía que conseguir el cambio de uso de suelo. Ya. Otro también. Claro, porque era agrícola. Claro, era agrícola. Claro. Y ellos no sembraban ese terreno porque no tenían agua. No había agua y eran puras piedras. Agriampura. Sí, claro. Piedra que fue el arroz. Por eso que hubo un tiempo que los llamábamos roca dura. Sí, los picapiedras. Los picapiedras. Claro. Sí, los picapiedras. Entonces, bueno, de ahí llegamos a un acuerdo con ellos. Sí, les vendemos tanta plata la hectárea, 500.000 pesos. Y ya. Y en eso con Román nos conversamos y, pues, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo llamamos a la gente? Claro. Así es que obligamos a mandar a la Radio Norte Verde AM, al programa El Chamacote. 620 M, que no quería leer, 520. Así que mandamos un mensaje que necesitábamos la gente sin casa, porque no tenía en casa. O sea, su aviso salió al lado del príncipe Faru. Ponga la mano sobre la botella, porque el vino es más bueno. Siempre tuvimos el apoyo también del Cuerpo Hombero, que siempre los prestó ahí. El espacio para hacer las reuniones. No, Cuerpo Hombero con nosotros excelente. Entonces, hablábamos del Cuerpo Hombero y le dijeron, sí, pueden ser una reunión. ¿Quién era del Cuerpo Hombero ahí? Sí, eso le iba a preguntar. En ese tiempo estaba el Pedro. Pedro Herrera. Pedro Herrera. Ah, Don Tranquilo. El Pedro Herrera. El Padre Cáncer, Don. El Glorioso Tranquilo. Glorioso Tranquilo. Así que hicimos un llamado por la radio. Llenamos el Cuerpo Hombero con gente ahí. Me vaquino, llevaron todos los... Claro, todos querían casa. De Iguanilla, llegó gente del Tome, de Guatulame. Nosotros llegamos a tener alrededor de entre 500, 600 personas los primeros inscritos. Y ahí, los que confiaron en el proyecto, fueron 350. No, pero tuvimos que ser así como un colador. Sí, 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 hicimos colador. Igual era un proyecto muy ambicioso. Muy ambicioso, en la cual nunca le tomamos. Yo creo que ninguno de los tres le tomó realmente el peso en lo que lo estábamos metiendo. Porque era juntar las lucas, ver cómo podíamos avanzar con las piedras, para poder irle dando forma al proyecto. Oiga, y le hago una consulta. ¿Cómo discriminaron entre quién podía ser del comité y quién no? A ver, es que llegaban... ¿Cómo es complejo decirle a alguien que no? Mira, como yo siempre andaba con un cuaderno, anotando todo. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera reunión, ya. Recuerdo que hay que inscribir. Y los prestaron acá, donde había una cooperativa. ¿Dónde había el Weich? Claro. Ahí había una cooperativa. Esa casa era Don Julio Jofré. Y ahí los prestaron porque era una cooperativa. ¿De dónde había el Weich? ¿De dónde había el Weich? Sí, sí. Era una cooperativa. Entonces ahí los prestaron y ahí empezamos a visitar la gente en una semana. Y llegaban los compadres. No, yo convivo con la María y tengo ese niño chico. Entonces, ya no. Tiene que ser la madre. Ya no podían venir primero los compadres, el hombre con el niño chico. Primero, la mamá soltera. El matrimonio, por supuesto. Siendo matrimonio no hay problema. La madre soltera. Y ahí empezamos a hacer así coladores ya para... Ah, ya buscaron como una fórmula de... Claro, lo mismo que la idea era poder hacer los hijos que eran de parcelero. También los tratamos de dejarlos afuera porque ellos contaban con terreno. Tenían donde poder edificar. Porque la meta era poderle dar, en ese tiempo, darle un hogar, una casa digna. Solucionada. Una solución a las personas que vivían en las quebradas. La gente que vivía en los fundos. Gente que era como inquilino. Los que vivíamos con mi papá. Papá. Nos estábamos ardiendo. El orgullo más grande que tengo yo, y siempre voy a ir con ese orgullo a la tumba, es de haberle podido entregar casa a personas de 70 años, bordeando a los 80 años que vivieron toda su vida dentro de un fundo patronado. Niños que vivían en un tractor. Claro, mucha gente que vivía en las quebradas donde los bomberos, todos los años, todos los años tenían ese problema. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo con quién? ¿Con quién fue el que vendió el terreno? Don Amado, Campuzano y Don Embero. Que ellos son unos ángeles para nosotros. Porque sin ellos no hubiéramos logrado eso. De ahí, bueno, me recuerdo que ya se había formado toda la cosa, teníamos la gente, y citamos nuevamente a la reunión. El 5 de abril del año 90 se cita otra reunión, donde había que formar la directiva. Y nosotros con Román ahí, dirigiendo la cosa, pues Don Raúl José para ahí, todo el lado ahí. Procesor. Hay que formar la directiva, aquí están los terrenos, los caballeros los venden y hay que formar todo. Y le dijeron, no, que siga el Román ahí, el Rayman y el Carlos, que sigan a la cabeza y todo. Y ahí empezaron la cuestión, ya. Román lo nombran presidente y a mí querían, yo tesorero, no, yo por último tesorero, secretario. Y Vero estaba en el público de los socios y la eligieron a ella como tesorera. Y ahí tuvimos que formar. ¿Y tú qué dijo ahí cuando la eligieron? ¡Ay, yo dije sí, pero no, no! Como bien lo dice Román, nunca dimensionamos lo que nos estábamos metiendo. Porque claro, dijeron que yo, porque trabajaba en el sitio Profundo y Mirador, entonces sí, trabajaba con números. Había contabilidad, así que por ese lado tenía la capacidad, digamos. Pero después lo que era, lo que se vino después, en el caso de Mirador, tenía que recibir las cuotas. Olvídate de vida privada, ya la gente llegaba a cualquier hora. No, ya perdimos todo. Perdimos toda la vida privada. ¡Difícil la vida pública! ¡Ah, difícil! Hay que nombrar también a la directiva que formamos, que me recuerdo yo, el vicepresidente era Ramón Astudillo. Ya, un muchacho que se fue después de acá. Después quedó Juan Carlos. Sí, pero después pasó... Juan Carlos Cepeda, ¿dónde vive? ¿Juan Carlos Cepeda? Sí, el señor... Ah, tú. Ahí voy a ir a la directiva. Tiene la vida. La directiva. La directiva era Román, después Ramón Astudillo, vicepresidente, secretario Carlos Aguirre, tesorera Verónica, director era Cristiana Guzmán, Edelberto Flores y Francisco Flores. Ellos eran los directores. También habían directores, sí. Esa fue la primera directiva. La primera directiva. Y ahí ya. ¿Encontraron entonces el terreno? ¿Se comprometieron financieramente? ¿Pasaron una plata y el resto en cuota o no? No, primero encontramos los terrenos y de ahí había que asegurarse si los terrenos estaban en prenda, no estaban en prenda, estaban limpios. Había que hacer un estudio título en la cual nosotros siempre los bypaseamos la municipalidad porque no teníamos el apoyo del alcalde en ese tiempo que era don... María Villagra. María Villagra Mendoza. No había el apoyo de él. Entonces nosotros los bypaseamos y llegamos a la gobernación. Donde nos recibieron con los brazos abiertos don Omar Elorza. Él nos recibió. Le explicamos. Ah, pero eso ya en el 90, ¿no? Sí, claro. En el 90 ya estábamos formados. Sí, claro. Había, porque hasta el... Para explicar un poco, hasta el 92 hubo un alcalde que era designado. Designado. Pero recién en el 92 se hizo la elección y se eligió entre los concejales que postularon y se eligió un alcalde, ¿cierto? Un alcalde. Y ahí, antes de esos 90, dos años antes, usted fue a un alcalde con el gobernador que había designado el intendente de la época que era don Renan Fonta del Pamuena, ¿cierto? Bueno, sí. Y fueron a hablar con él con don Iván Elorza. Ya, perfecto. Omar. Omar Elorza. Omar Elorza. Era el gobernador de la provincia de Limarí. El gobernador de la provincia de Limarí quien nos apoyó mucho. Nosotros le contamos el proyecto. El hombre se asustó. Dijo, ¿pero de dónde voy a entregar esa cantidad de casas? Si nosotros no queríamos casas, nosotros venimos a pedir la ayuda que los coopieren con la parte legal. Porque nos contábamos cómo poder financiar eso. Financiar a un abogado para hacer el estudio de títulos. Esas cosas. Ni un problema, niño. Pero de ahí empezó todo a correr súper rápido, súper rápido. Como a los 15 días, 20 días, nos dicen, muchachos, está todo limpio, pueden comprar. Fuimos con la platita, teníamos por ahí como 750 lucas. Fuimos a hablar con los hermanos campuzanos. Se los pasamos, en la cual ahí en ese tiempo valía la palabra. Esa era la notaría, la palabra. El abrazo fuerte, el de mano. Exactamente. Un viejo antiguo. Un viejo antiguo. Y en la cual nos comprometimos a pagar 500 mil pesos mensuales. Porque nunca llegamos con los 500. Oye, ¿no? No, costaba, costaba juntarlos. Nosotros iban alegando después. Iban a robar así los billetes, tratábamos de... Estirándolos. Juntamos monedas de 10 pesos, 5 pesos, para poder... Y después los billetes de 500. Y después los a cambiar las monedas para poder hacer la plata. Y que al principio costó juntar porque la gente también... 33 mil pesos. Que creímos, no creímos. Claro. Porque antes nosotros creo que había unos comités que por ahí no habían funcionado. Ha pasado mucho. Ha pasado muchas cosas. Bueno, no. entonces la gente como... Pero ya cuando vio que nosotros ya teníamos el terreno comprado todo, la gente después ya empezó como ya a ponerse con la platita. Sabes que el caballero lo que decía... Román le decía ¿sabes qué? Don Esmero que ellos llegábamos nosotros... Es que no teníamos toda la plata, no sé, teníamos 4,60, lo que tuviéramos. Decía la señora, llamaba a la señora, oye vieja, trate un vinito añejo que vinieron los niños. Así la terminamos. Pero sí, sí dejar en claro que el terreno sí al final... Se pagó todo. Se pagó, se pagó, sí, porque por ahí no se quedó debiendo un peso porque también los señores se portaron muy bien. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría que alguna vez hubiera algún memorial, no sé, porque en la escuela se hiciera algo. Nosotros no pudimos dejar un nombre de una calle el nombre de ellos porque estaban vivos. Claro. Cómo no, tampoco podemos ponerle el nombre de la señora Cristina Lara, que era nuestra aspiración. Era nuestra aspiración de ponerle a una calle el nombre de la directora de la escuela. De la directora que todos los educamos ahí con ella. Claro. Cuando ella era directora del colegio era claro. La mamá de la profesora Fanny. la mamá de la profesora Fanny Guilherme. La última calle. Se llama Alfonso Godoy Espejo que fue a él le decían el teacher que fue un profesor de toda la vida acá en el palco en el paquiviejo. Vamos a tener que hacer una población nueva. ¿Para cuántos nombres? ¿Para cuántas calles? ¿Para la señora Cristina Lara? ¿Para quién más? No, si esa población las calles necesita. No, no lo podíamos hacer nosotros. Nosotros era lo que queríamos, digamos. Claro, pero también hay una historia con respecto a los nombres de las calles de la villa. Más adelante lo vamos a conversar. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque también hay una historia atrás de eso. Miren, para contextualizar un poco el programa nosotros vamos a seguir conversando. El director acá ya nos está marcando los tiempos. ¿Cómo va la carne? ¿Todo bien? Y es una población emblemática acá de nuestra comuna. Acá tenemos la primera directiva. Y antes de irnos a los primeros comerciales para dar finalización a la primera parte vamos a saludar a nuestros auspiciadores. A la tiendita S&M que cada día nos auspicia en nuestro corte de la semana a la tía Nena tía Nena en Comercial Prat también a Todos los días del año y en cualquier hora que uno va no cierro nunca. Don Carlos, vecina de Don Carlos ahí la conoce. También a nuestro querido Marco Lisambart con cerveza Lisambart en sus siete variedades que el otro día me dijo oye son siete no cuatro me retó y se acababa de sumar un nuevo auspiciador lo más grande hoy donde te encuentres con tus amigos ¿Cómo es el concepto? Comprando en la previa la botillería que te abastece que te permite pasarla bien en todos los carretes con buenos precios con buena calidad además de licores y de bebidas pero además experiencia personal cuando uno va a comprar uno se encuentra ahí con los amigos haciendo la fila porque no es que atiendas al ento don Carlos sino que va mucha gente para allá mucha gente quiere comprar la feria porque tiene un buen precio pero además porque don Carlos atiende súper bien sí nos vamos a nuestra primera tanda comercial les parece y continuamos desarrollando esta historia hermosa estamos dejando grabada la historia de la Villa El Palqui o sea yo creo que las personas que viven en la Villa El Palqui muchos se preguntarán oye cómo habrá nacido este proyecto que ya lleva más de 20 años más de 30 años la Villa El Palqui 30 años viviendo la Villa miren y a ustedes le han dicho oh gracias Verónica si lo recordarán una persona yo obviamente me voy a guardar el nombre me dijo un día en la calle hola bien estudiado me dijo ¿sabes qué dijo? yo hace rato que le quiero decir algo sí le dije yo ¿sabes qué dijo? yo le quiero dar la gracia a la directiva y le dije ¿por qué? porque llevo no sé cuánto de casado y siempre he vivido en una ramada nunca soñé que iba a tener una casa y me dio la gracia y esa gracia vale por cualquier más rato que pasamos porque nosotros sí que fuimos vapuleados y vinipendeados a mi papá le tocó una vez defenderme en un colectivo y yo sigo siendo la misma persona no soy ABC1 no tengo vehículos no tengo ni siquiera una carretilla con eso le digo no yo pasé en ese tiempo cuando fuimos dirigentes se habló mucho mucho a mí me hablaron que yo tenía tenía departamento en la avenida del mar me había comprado con la plata de la villa le sacaron todas las cosas sí no pasamos malos ratos pero lo bueno era que se logró el objetivo y ese era el sueño más grande le parece la vuelta conversamos sobre eso nos vamos con nuestros queridos oficiadores no se muevan quédense ahí que ya regresamos en el corte de la semana no se olvidó no se logró no se olvidó ¡Suscríbete al canal! 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 caso no olvidar porque el día de los inocentes verónica que está acá a mi lado me dice román te puedo pedir un favor porque yo trabajaba en colectivo me dice trame el diario la época porque ahí salían publicados los subsidios compré como tres diarios ya tiene alguna copia no no en ese tiempo nadie se preocupa de la nación no era la época y llegamos con los diarios y me dice la vero pásalo acá lo abre oye mira y toda la cantidad de gente que salió oye mira salió esta persona salió acá salió allá a ver veamos si salió tu señora ahí está vendiendo 150 subsidios aprobados en el diario y todo la casa entonces de su señora del día 28 o sea usted sigue viviendo de ahí ha llegado no hay por qué negarlo la verdad venían los 250 subsidios venía toda la directiva y menos yo no salió salió los próximos 100 que salieron un segundo lote que salió publicado en marzo del 91 y mi señora me decía mira lo amanecí me imagino ese reto haciendo no no me imagino que me han retado pero de la misma forma buscando solidaridad oye por eso digo yo también está escapando un detalle es súper importante a nosotros resulta que por estar todavía el actual designado nosotros como comité nunca tuvimos la oportunidad de sacar personalidad jurídica necesitamos varias veces a la gente hoy hay que venir porque hay que firmar para que tengamos una personalidad jurídica y nos hacía el portazo el señor alcalde nos tuvo el periodista darnos muchos portazos y ahí estaba justo ya venía con la estrellita pegada este caballero que era presidente de la junta de vecinos juan carlos castillo era el presidente de la junta de vecinos por eso que quede claro el señor juan carlos castillo no hizo la villa aquí están los locos que apostaron entonces no lo único que quedaba era arriesgarnos y decir que compre la junta de vecinos número 11 del palco del palco y compre por eso en nuestras escrituras aparece juan carlos castillo vendiéndonos a nosotros entonces nosotros somos los culpables que haya salido juan carlos castillo del caldo nosotros no teníamos personas jurídicas que no pudimos comprar como comité en el fondo la utilidad de la junta de vecinos del palco fue la formalidad la formalidad nada más pero nosotros fuimos los que trabajamos con los Raúl claro yo entiendo muchas cosas hay muchas cosas que después se ha enterado entonces a nosotros no lo dieron la personalidad dijimos a juan carlos ahí bueno a la directiva de la junta de vecinos del palco si los podían comprar los terrenos bueno también ya los integramos porque no teníamos como comprar los terrenos pero ellos no trabajaron el trámite administrativo pero ellos no trabajaron ellos no trabajaron ellos no trabajaron que eso aquí es siempre claro super claro juan carlos castillo no el único aporte que hizo en la conformación de comprar la villa fue comprar la compra fue poner la firma y con cada firma se llevó un votito el chistoso pero en el fondo de la junta de vecinos digamos para decirlo de una forma bonita para descanse en el fondo el rol en ese proyecto fue en el fondo facilitar el proceso como administrativo claro porque no teníamos personalidad jurídica no teníamos personalidad jurídica en eso ya entonces ustedes compraron el terreno con eso después se consiguieron los subsidios con don Renan claro si eso fue más o menos como el orden claro y con Omar Elorza con don Mario Elorza primero Mario Elorza perdón claro con don Mario Elorza primero don Omar Elorza quien nos cooperó con la parte de los planos de los planos Sergio Peralta hizo la escritura don Sergio Peralta que fue alcalde el abogado el abogado el abogado que teníamos que lo revisó la escritura lo realizó hizo toda la escritura llegaron los subsidios bueno y había que hacer una ceremonia pero aquí como nos estaba metido a la muni éramos nosotros los que teníamos la cosa le conseguimos el cuerpo bombero de nuevo hicimos una ceremonia ahí y nosotros invitamos al alcalde al presidente de la Junta de Vecinos Juan Carlos Castillo invitamos al intendente a don Mario Elorza gobernadores a todos los autores a don Raúl Joffre por supuesto ahí en primera fila pagamos una cuota de 500 pesos entonces una empanada para cada socio para cada socio un empanadito y un vasito de vino y para las autoridades le pagamos un almuerzo ahí en el rancho e hicimos hicimos una pequeña ceremonia este señor don Herminio Jiménez nos vino a tocar también unas cancioncitas y por ahí unos grupitos y el equipo del Beño le conseguimos los equipos a Beño Sal a los parlantes micrófonos porque aquí no participaba la muni entonces ellos les prestaron los micrófonos parlantes y y el discurso que se dio lo hicimos nosotros nosotros como se debería hacer no a las ministras no a las ministras sino que como corresponde un discurso ustedes lo redactaron sí nosotros y lo leyó la señora Nadia Nadia Cortés Nadia Cortés ella era era socia del comité entonces para que fuera todo transparente ella leyó el y que nosotros no figuráramos como robándonos las cámaras claro nosotros tomando un poquito de distancia porque aquí vuelvo a repetir no hubieron personas de las municipalidades poniendo equipos luces ni de sendaje todo a pulso entonces todo a pulso todo a pulso todo a pulso yo me acuerdo que fue la huérdica ceremonia que hicimos por la huérdica yo me acuerdo ni siquiera fundación en la villa el año 94 yo tenía 14 años yo vivía en Montepatria y por alguna razón conozco la vida del parque ahí recién porque tenía 14 años o sea tampoco que uno pudiera viajar para todos lados ni nada entonces yo como yo ya estaba medio metido en política y todo llego por una razón a la vía en ese tiempo y yo me acuerdo de que había una cantidad de piedras como que las hubieran sembrado en las calles y en las casas ya había menos y de hecho la gente probablemente no se acuerde pero las casas originales venían en pilote algunas no las que venían en el sector de quebrada venían en pilote por ejemplo la de las 5 de abril muchas de esas casas ¿por qué? porque habían quebradillas es que no no teníamos plata para meter máquinas que los dejaran como una cancha de fútbol oye pero yo te digo que el agua porque yo llevo 30 años viviendo en la villa el agua tú le puedes poner lo que sea y el agua busca su curso yo tengo experiencia sacar agua porque mi cocina es subterráneo que conoce mi casa mi casa tiene subterráneo y he sacado su casa es como un búnker hay varios esposos difuntos que están en el agua entonces sí el agua no hay nada que hacer por el curso del agua bueno después de la de la de que nos llegaron los los subsidios y todo empezamos a buscar empresas las empresas para la construcción hay una anécdota alguna anécdota buena de eso muchas anécdotas muchas pero cuéntense una que sea buena una anécdota para revir un ratito un día estaba lloviendo un día sábado y ahí llovía en ese tiempo llovía tenían los subsidios asignados pero tenían que buscar una empresa que le construyera las casas claro y vinieron y se acercaron varias empresas a hablar con nosotros varias empresas llegó una empresa el día sábado y llega un Raúl Joffrey y me dice Carlos aquí los señores venían en un auto me acuerdo un camioneta y venían con su señora esposa venían dos o tres eran como seis que andaban en dos vehículos y los invitamos a almorzar y a llamarlo al rancho para reunirlos a ellas que era el local como de moda que era el rancho ellos los que venían la empresa los invitó a ustedes los invitó a nosotros entonces yo fui busqué a Vero que éramos vivíamos fuera y cerca y fuimos Oscar Román y no estaba porque el papá dijo no, andaba viendo el agua allá en las casetas claro, estaba lloviendo no, estaba lloviendo en ese tiempo yo trabajaba en la agricultura entonces en ese tiempo llovía llovía de verdad robamos los dos con la Vero don Raúl al rancho y los señores los presentaron los presentaron las señoras en una mesa grande algo para picotear empezamos a hablar en eso llega Román y entra un abrigo negro largo y con botas de agua con botas de agua el hombre ahí llegó el presidente llegó el presidente ¿cómo llegara pero era nuestro presidente? a todo esto bueno ellos lo dieron sus propuestas y siguió el picoteo y siguieron los traguitos y se empieza a preparar la orquesta porque viene la señora local a la nochita le mandamos saludos a la nochita doña Levantina cuña un gran saludo a la nochita ¿por qué no pasan a la pista de arriba? ya pasan la mesa para allá y seguimos picoteando otros tragos y empezamos a tocar la orquesta o sea esto empezó ¿a qué hora? a las 2 como a las 3 de la tarde y el baile empezó como a las 8 como a las 8 para que no ubiquemos el contexto de la anécdota y le dice a nosotros si quieren bailar muchachos eran como 3 damas que andaban con ellos la veron 4 mujeres van y se para a arrumar saca a bailar a una señora de ella de Serena de la esposa y se manda a bailar oye su señora es un bota ¿sabía usted que andaba bailando con otra señora ahí en esa pista? sí por suerte no no estaba con permiso estaba con permiso va el problema y se pegaba una vuelta con el abrigo negro y botas de agua y le sonaba la rata de las botas y no pero todo era todo era por el comité todo era por sacar adelante por sacar adelante la villa el palco la villa el palco la empresa también lo que tienen ahora que ha crecido tanto no podía ser todo rabia no lo mismo lo mismo cuando una vez llegó el señor el apellido me acuerdo que era papagayo de la empresa Promaco cuando nosotros ya teníamos prácticamente perdido los subsidios llegó buscando al señor Román Pastín y yo estaba trabajando en los tomates pero verde entero me parecía a suesh a suesh a suesh metió en los tomates disculpa Román lo voy a interrumpir un poquito pero antes de esta empresa a nosotros lo estafaron también sí apunta 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 de lo de estafa llegó una empresa de Serena y bueno Román lo sabe con más detalle pero a grandes rasgos así llega y toda la gente ya no con la de ladrillo los que van por la casa de ladrillo y listo y estos gallos los pidieron los subsidios menos mal que le pasamos los primeros que teníamos los 250 se los pasamos a ellos físicamente porque tenían que trabajar porque con eso se conseguían los créditos para poder hacer las casas después descubrimos porque estos gallos nos lo hacían las casas y se venía el plazo se vencían los subsidios viajes serenas reuniones la gente aquí se los empezó a ir como encima en las reuniones y los gallos mandaron un día un camión todo chilpiento con unos pocos ladrillos por eso las primeras casitas de la villa el puente son de ladrillos porque para tapar más o menos que nosotros también lo estábamos presionando ellos mandaron a ellos como 5 maestros a parar unas casitas y que estos gallos esta empresa después subimos estaba yendo a quiebra entonces con los subsidios nosotros estaban haciendo capital estaban haciendo capital si yo conozco esas casas de hecho una vez mi hermano en una campaña fue a colocar una paloma y pasó del techo al living y después llegó este caballero de esta empresa promaco como le estaba contando había llegado me fue a buscar a la parcela que yo vivía en la parcela del padrino Ramón corté aquí en Liberal y ahí me encontró porque me parecía todo verde ahí lleno de tomate que trabajaba en ese tiempo en la agricultura y me ofreció solucionarme el problema en la cual citamos inmediatamente a reunión le explicamos a la gente y él lo que los ofrecía era una casa de 36 metros cuadrados dos dormitorios living comedor nada más y el baño está allá no era sin baño era con un corredor y nosotros por la cantidad de subsidios le dijimos que no que no aceptábamos eso ¿qué es lo que quieren? queremos el baño ¿pero para qué quieren baño si aquí no hay alcantarillado? pero queremos un baño pensando en el futuro siempre pensando en el futuro nosotros eso es lo que siempre yo le admiro acá a los niños que siempre hablamos el mismo idioma pensando en el futuro porque cuando fue diseñada la villa nosotros la diseñamos de tal manera de dejar tres calles con salida para futuras poblaciones hacia arriba en la cual se cumplió como se dice se cumplió la profecía claro y lo mismo cuando empezamos a hacer a lotear se lotearon los sitios son de 300 metros cuadrados de 12 por 25 y en la cual dejamos terreno para todo campo deportivo plaza de hecho el otro día fui a la calle y pasé por la calle 5 de abril porque fui a ver un amigo ahí a los litres y venía de vuelta y me encontré que estaban pavimentando la calle porque están trabajando en eso porque yo dejé el proyecto claro nosotros pavimentamos la última aquí de Coday Espejo ¿cómo se llama? Alfonso Coday Espejo esa última la levantamos y dejamos el proyecto de la última y se está completando para intentar lo que usted dice porque son los accesos los accesos claro entonces nosotros en una posible como si compran hacia arriba en la cual también nosotros como bomberos siempre los copiaron harto siempre estuvo llano llano con nosotros de emprestarlos sin ningún beneficio al local de ellos nosotros en la vía le dejamos terreno también para bomberos en la cual existe la sexta compañía de bomberos en la vía entonces hay una dificultad buscar terreno hacer un estudio de títulos buscar los subsidios planificar topografiaron todo topografiado o sea era arquitecto abogado financiera y sin la voluntad de la autoridad de la autoridad que era alcalde imagínense oye este corte lleno de historia lleno de nostalgia lleno de que también muchas personas quizás ni saben o no no están enterados de como nació este proyecto que es la vía del palqui actualmente una de las poblaciones yo creo más grandes de la comuna me atrevería a decir que está creciendo cierto día a día y que les parece si hoy hemos estado acá conversando Camilo si atendamos a nuestros invitados comamos algo cierto oye esta historia está yo creo que está como para son muchas anécdotas que hay nos quedamos con eso nos quedamos con eso para nuestros los habitantes de la vía del palqui que miren acá enfrente ustedes tienen a los precursores de su actual población nos vamos a ir nuevamente a un vamos a alargar este capítulo hoy día vamos a hacer un segundo spot vamos a saludar a otros auspiciadores que nos quedaron en el tintero mientras saludamos a otros auspiciadores les parece si hoy acá nuestro panelista aparte de panelista también se parallero vamos a ver cómo le quedó el corte de un auspiciador anónimo que tenemos tenemos un auspiciador anónimo que no quiere revelar su identidad no sé por qué le hemos dicho oye revela tu identidad no, no quiere se ha mantenido anónimo que nos auspició con esta carne lo que pasa es que después los retan a la gente que viene para acá no le habíamos dicho pero los retan a veces sí nos retan después oye nos vamos a una pequeña pausa les parece y después nos venimos con un segundo parte que es el corte picante antes de irlo ¿puedo enviar un saludo? por supuesto la cámara es suya no, quería enviar un saludo en especial a mi hijo Cristian Homero que está en Los Ángeles este programa lo están viendo allá en Los Ángeles en Los Ángeles California no en Los Ángeles California de California de Estados Unidos está Steven que tuve el agrado de conocerlo Steven Felipe el de los yates el mexicano André muy simpático el chicano lo conocí el año pasado así que un saludo para ustedes muchachos para tu hijo ¿usted también quiere mandar un saludo? sí un saludo que estén bien un saludo para Cristian yo quiero mandar un saludo a la ciudad de Manchester que tiene Inglaterra está mi hija está casada con Diego Araya también uno gallino los dos exalumnos del liceo A9 que me voy a encargar que lo vean que ella era tan chica ella mi hija tenía cuatro años cinco años pasó muchas postergaciones por mi trabajo con con el comité porque éramos interrumpidos muchas veces porque la gente iba a pagar así que para que sepan que acá de de este pueblo en un recóndido lugar de la cuarta región también producimos pati perros como dijo el caldo que era chiquitito cuando nosotros estábamos trabajando saludos a todos a Inglaterra yo voy a mandar un saludo en primer lugar a mis dos hijas dos lolas que tengo ya no son tan lolas pero son mis dos hijas y un saludo para todos los pati perros de la villa que están en distintos países del mundo porque hay muchos pati perros salieron de la villa que para mí es un orgullo muy grande escucharse ahí que mi hijo está en tal parte mi hijo está en Australia no que mi hijo está en Inglaterra mi hijo está en Estados Unidos me lleno de orgullo me lleno de orgullo porque son personas que salieron de ahí de esta población donde le hemos sacado la creta trabajando y donde sigue creciendo si donde sigue creciendo esa villa y escucha un encargo para los futuros habitantes de ahí los chicocos a cuidar la villa que ha estado harto acostado oye que buen saludo nos vamos a esta pausa volvemos rápidamente para degustar un corte de la semana ¿no? así es espérenos ahí atentamente porque ya volvemos con más anécdotas y historias y se viene el corte picante no había caído un cuento en eso de la semana Gracias por ver el video. 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 Se estaba viendo el proyecto del Agua Potable, que nuevamente nombro a don Raúl Jofré, muchas gracias a él. Sí. Está en el fondo con el intendente. Entonces, ese proyecto se pasó aquí a la villa y por eso se obtuvo también, muy luego, nosotros, el año 93, a fin del 93 ya, estaban las casas con luz y agua. Súper bien. Con luz y agua. Sí. Tuvo que agrandar toda la cuestión. Movieron, claro. No, si la villa tiene muchas historias. No, si la villa tiene muchas historias, porque hay otra historia con respecto al policlínico. Policlínico. ¿Habían dejado usted diseñado un policlínico? No, el policlínico es que existe en el Palqui. Ah, ya. Porque iba a ser cuando salieron las platas para hacer el policlínico del Palqui, ese policlínico no tenía terreno. Entonces, iba a ser trasladado para construirlo en general alto, en la cual yo estaba en esa reunión y salté y le dije, pero ¿cuánto necesitan de terreno? No, necesitamos tanto, pero si ustedes quieren una hectárea, dos hectáreas, cosas que los digan, nosotros les las regalamos. Ah, sí, al tío, guaso pobre, guaso rico. Guaso pobre, guaso rico, porque me dijeron, no, ya está muy a trasmano, pero ¿cómo va a estar a trasmano si a ustedes se les enferma a alguien? Claro, nosotros se les enferma a alguien. También los trasmanos que ya lo enseñarán, que llevarlos a la villa. En más cerca, mucho más cerca. En más cerca. Y como por arte y magia, aparecieron los terrenos donde se construyó el policlínico que hoy tenemos en la ciudad del Palqui. Porque claro, antes había una posta y parece que estaba al frente de la plaza. ¿Dónde está Carabinero? ¿Dónde está Carabinero? ¿Dónde está Carabinero? Claro. Lo otro que dejar en claro, por ejemplo, nosotros hicimos el plano de la villa, con sus calles, todo. Que ahí hay que, vamos a explicar por qué se pusieron los nombres en las calles. Hicimos el plano y dejamos terreno para todo. Escuela, cancha, deportivo, pensando en todo en el futuro. Que ese era un pueblo, iba a ser como un pueblo aparte. Para un retén de Carabinero. También se dejó terreno para un retén de Carabinero. Para el que se unió, para el cuerpo bombero, para el cuerpo bombero, para la iglesia, iglesia aleatórica, iglesia evangélica. Entonces, dejamos diseñados terrenos para todo. Que hoy en día, creo que el sector sur de la villa está tomado. Está tomado por otras personas, con parrones, creo. Por ahí, hay una señora, hay una señora que está ensuciando el nombre Campuzano, porque está a la mala ahí, son dos casas. Imagínate. Entonces, a mí me han llamado, que si yo tenía planos, bueno, yo entregué todo cuando se fue la directiva. Don Carlos, mira. Mi vecino en la villa, yo entregué todo lo que tenía, acá todo. Sí, igual ahí voy a enlazarme para decir que nosotros entregamos, yo como tesorera también, entregué todos los respaldos, se fijó una comisión revisadora de cuentas, y se ha saneado todo. Ya nosotros así entregamos de manera transparente todo lo que... Oiga, ¿cómo debe ser? Como debe ser y todo, miren, esta parte de la conversa tiene más tono como al... a nuestro segmento prohibido. ¿El nuestro segmento? ¿Cómo se llama? Al corte picante, yo creo que esto ya está pasando al corte picante, ¿no? Vamos a tomar el testigo para aguardar lo que viene aquí. Ustedes que han visto el programa saben de qué estamos hablando, el corte picante, ¿cierto? Vamos a comenzar en nuestro segmento, el corte picante, donde ustedes pueden decir algo que les moleste, lo que todos dicen y que hablan en... Todos saben, pero no hay que decirlo. Claro. Entonces, ahí puede entrar la historia que estaba contando usted, Don Carlos, ¿cierto? O otra del corte picante. ¿Qué le parece si comenzamos en el corte picante? Ah, de los terrenos... ¿El corte que usted quiera? Bueno, aquí yo, por cosas de la vida, yo ahora no estoy viviendo en la villa, me vine allá. Entonces, después me enteré y un día, claro, pasando, fui a la cancha de fútbol allá. Hoy la cancha está en un espacio y, bueno, la cancha está diseñada en el otro sector, donde está la escuela, y la escuela era para allá. Después las otras autoridades, juntas a vecinos que vinieron, hicieron un cambio. Y me di cuenta que hay terrenos tomados, hay un parrón. Entonces, a mí me cuenta, porque yo anduve con el topógrafo, yo anduve con el topógrafo, sacando las medidas y todo. Y en el centro de la quebrada era el límite, la línea de los papeles, de los terrenos. Y ahora está tomado con parrones, hay unas casas hechas que dicen, a ver, lo que es de una hija de los caballeros campuzanos. Sí, lamentablemente que se atrevió a decir en una reunión que yo estaba presente, que su papá se murió diciendo que le quedábamos bebiendo, y eso no es correcto. Nosotros, nosotros de la gente campuzano, de los dos hermanos campuzanos, tenemos los mejores recuerdos, que yo siempre he dicho, deberían ser monumentos a esos caballeros, porque confiaron en nosotros, y yo doy fe, porque íbamos con Román, muchas veces no teníamos toda la plata para pagarle ese mes, y los caballeros nos daban un vaso de vino de a cambio, ¿cierto Román? Sí. Entonces, ensuciar. Y ustedes después iban... Sí, y la palabra morir, que en eso, duele, duele cuando uno tiene tanto agradecimiento para los dos hermanos. Claro, y cuando hemos trabajado nosotros. Cuando trabajamos. Con la adeta en alto. Claro, y nosotros somos las mismas personas, siempre ellos. Claro. Aquí ninguno se hizo rico. Con... Bueno, la prueba está que todavía seguimos trabajando. Que todavía seguimos trabajando. Yo, de ahí les paso la palabra, yo, en este corte picante, lo sacamos, disculpen, pero lo sacamos la cresta, para tener nuestras casas, tener este terreno, y luego les pido a la juventud de la villa, que, bueno, también pónganse la mano al corazón, que costó tanto tener esto, cuesta tanto tener una casa, que también la juventud, así como nosotros éramos jóvenes, 25, 27 años, lo sacamos la cresta, ellos cuiden la villa, cuiden lo que tienen, porque puta que cuesta tener algo en la vida. Sí. Y la juventud de hoy en día, como si no lo mirase. No todos, algunos. Pero cuesta tener. Y lo que hicimos nosotros, nadie como también nosotros, ahora yo, ahora le veo el peso que hicimos, lo que hicimos. Lo que se generó, claro. Algo tremendo, generó. De una población. Y fue la primera población en Chile, de subsidios rurales que hubo. En Chile, la primera población. Tan grande también. Tan grande. Tan grande. Siempre daban un subsidio que uno postulaba con un terrenito y le daban una casita. Pero entregar 350 subsidios, armar una población, fue la primera en Chile. Nacía en democracia. Y nació de estos mojones que eran. Oye, estos lolos. No, no eran mojones. Usted, don Román. Bueno, yo quiero explicar un poquito por qué nuestra población, nuestra querida Villa, se llama Villa El Palque. Y por qué tiene esos nombres. Puede ser Puente Plomo, La Higuera, El Sausal, El Hideral, El Encantado. Es porque un día los reunimos. ¿Qué nombre le vamos a poner? No olvidemos nuestras raíces. No olvidemos nunca. No queríamos que el municipio hiciera los nombres. Y tampoco queríamos que se llamara Bernardo Gíguen, Arturo Prat. Nada. Queríamos nosotros... Un homenaje a su pueblo, El Palque. Al pueblo, El Palque, que siempre estuviera los nombres de los sectores aledaños acá, El Palque. Siempre se podían perder, pero que siempre perduraran en el tiempo. Por eso que tienen esos nombres. Puede ser El Encantado, Puente Plomo, El Lideral, Embalsa de Baloma. El Peñón, Santa Rosa, Los Litres, son las... ¿Cómo se llama? Los asentamientos que vienen... Los asentamientos. Los asentamientos que vienen en ese tiempo. El Sausal, San Antonio me faltó. Oye, ¿y ustedes, la que queda actualmente ahí viviendo, la han... ¿Ustedes, en homenajes que han hecho en la vía, lo han llamado a ustedes? No, no me van a llamar porque me han visto en reunión. ¡Soy apasionado! Y actualmente, ¿cómo va la vía? ¿Cómo sigue viviendo ustedes dos? Sí. Y ahí, ¿cómo ven el futuro? ¿Se mantiene igual? ¿Se están respetando sus acuerdos? Yo me siento orgulloso de la población por el avance. Por el avance que se ha logrado en tan poco tiempo. Tan poco tiempo porque yo viví toda una vida en el palqui. Y toda la vida que viví en el palqui no tuvimos a cantar. Claro. En la cual en la vía se logró en un tiempo récord. Sí, la vía avanzó. Se logró en un tiempo récord. Entonces, yo de mi población me siento orgulloso. Y mi orgullo más grande, que cuando me muera ese orgullo me lo voy a llevar a la tumba, es de poder haber sacado mucha gente de los alrededores, viviendo en las quebradas, viviendo en los asentamientos. Amigos. Entonces, ese orgullo es el que me lleva a mí a estar orgulloso de mi población. Porque de que me lleve pelambre, me lleve harto. Harto pelambre, que me haya arreglado. También le decían que era mujeriego igual que... También, porque era mujeriego que me haya arreglado. Ex-mujeriego. Pero... Ex-mujeriego. Si me hubiera querido arreglar, como se dice vulgarmente, tuve el sartén por el mango. Sí, tuve el sartén por el mango porque a mí, como presidente, a mí un día llegaron. Necesitamos que en 12 los 350 subsidios con tu firma, ahí tení 22 millones. Eso fue el año 91. Ah, 22 millones. 22 millones de pesos. Que me alcanzaba para poner una flotita de colectivos como de 10, 15 colectivos. 15 ladas. Sí. Los ladas. No, ahí sabes que... Era el vehículo del mundo. Entonces, para que después me saquen del ladrón que tenía departamento en la avenida del Mar y cosas por el estilo. Ya que estamos en el corte picante... Una vez... Una vez... Don Camilo lo llaman también una empresa. Ya. Y va un señor de aquí del Palqui. Va un señor y vamos nosotros y caía una empresa. No me acuerdo si era de la Quinta Región para hacerlo las casas. Ah, le vaya a recordar el nombre. Pero, ¿verdad? Y le ofrecieron un millón de pesos en esos años a Verónica, a Román y a mí. Para que le diéramos nosotros la construcción ayer. No te dirigieran eso. Yo cuando lo dijo así, al tiro le dije... No. No. Yo lo dije... No. Román, si no me ven, la veron no. Y menos, le dije yo, estando presente a esta persona. Porque no hubiera me ensuciado por el resto de nosotros. Después yo lo supe, que a nosotros le ofrecían uno. Él iba con dos, por haber traído a la empresa. Después al tiempo. Entonces, ahí lo ofrecían muchas cosas. Otra empresa le ofrecía hacerle una casa a nosotros, a la directiva, a nosotros tres. Una casa bonita y impecable. No, todo igual. Todo igual. Todo igual. Saben que es súper como... Esas cosas desafortunadamente pasan. Y fíjese que, lamentablemente, el tiempo, en vez de haber avanzado evolutivamente, es decir, como que las personas cada vez renegaran más de ese tipo de cosas y como que fueran sancionadoras, como que uno le dijera, no, esto lo rechazo, lamentablemente se ha ido normalizando. Y es así, lamentablemente. O sea, el otro día salió una noticia de un abogado muy prestigioso en San Diego. ¿Escucharon eso? Hermosillo, ¿no? Sí, Hermosillo. O sea, se ha ido construyendo un clima de que se ha ido normalizando la corrupción. Exactamente. Y la corrupción no solamente actúa en cosas que tienen sanción legal, sino que además también tienen mucha sanción legal. ¿Cachai? Ayúdame a hacer esto y te voy a pagar con esto otro. Y además, porque ni siquiera pagas con tus recursos, sino con los del resto. Claro. ¿Cachai? Exactamente. Pasan esas cosas que son como terribles y parecieron ser que es normal. Y bueno, y el deber de todo yo creo que tratar como de parar eso. Primera cosa. Segunda cosa, mira qué lindo ejemplo al que están contando, porque hoy día Montepatria tiene más de 20 comités por casa que están sin vivienda. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoce más de 3.000 familias sin vivienda en Montepatria, en la comuna de Montepatria. Pero la Cámara Chilena de la Construcción tiene un dato con una cifra mucho más elevada, del triple de ese monto. O sea, hoy día tenemos que construir soluciones habitacionales que no solamente son de orden social, sino que también son de orden privada, creo yo. Porque el Estado no es capaz de garantizar una vivienda para todos los chilenos. Y hay algunos que a lo mejor pueden pagarla, pero también hay que construir condiciones privadas para poder hacerlo. Porque nadie tiene el costo de una vivienda hoy día. Una vivienda simple debe estar en las 1.400 UF. De hecho, a mí me tocó, tuve la experiencia de sacar tres comités pro casa cuando fui alcalde y nos costaron más de 1.100 UF. Y fíjense que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregaba 360 UF. Tuvimos que conseguirnos el resto para poder hacer que esas casas se construyan. Y yo calculo que estos próximos cuatro años que vienen, de gobierno comunal, se tiene que impulsar al menos la construcción de 500 viviendas. Porque si no, el déficit va a crecer a un ritmo, pero realmente insostenible. Hay localidades que impactan mucho más la zona urbana. Particularmente, el Chañeral Alto, una de las zonas que ha sido más regresiva en eso. O sea, uno va a la Villa 89, por ejemplo, y salen de ahí cinco familias. Fáciles, que viven... Imagínense lo que significa vivir cinco familias en terrenos muy pequeños. Que se acaba la privacidad. Que ni siquiera puedes discutir con tu familia porque todo el mundo te escucha. Son cosas que son muy domésticas, pero que impactan en tu calidad de vida. Entonces, ustedes en el fondo están mostrando un ejemplo para los dirigentes, para las personas que no escuchan de que esta cuestión no es fácil. Hay que trabajar, hay que ser honrado, ¿cierto? Y sobre todo hay que construir alianzas. Yo creo que eso es como una cosa que es súper rescatable y que era lo mismo en los 90 y hoy día sigue siendo igual. O sea, hay que construir esos mismos valores. Sí. Mira, yo quisiera... Ah, mi turno, ¿puedes decir? Sí, por tu parte. Tengo varias como... Yo soy picoto, soy súper pico, la verdad. Vamos a firmar aquí el asiento. No, yo quisiera pedir al señor alcalde en ejercicio que haga honor a su palabra. Quien no nos echa bajo la sede. No es la mejor sede. No es tan elegante. Pero es nuestra, nuestra identidad. Es lo único que... El único acervo que nos queda a nosotros. Ahí está su cámara. Que, por favor, no la echa bajo. Me va a seguir viendo en reuniones. La señora que aleona el resto... No, no la aleona. Sino que soy apasionada. Porque duele. Duele haber trabajado tanto. Nos sacamos la mugre. Nos vapulearon y le pendearon hasta que se cansaron. Y sigo ahí. Soy cargante. Soy porfiada. Y sigo en la villa. Y no me voy a ir. Voy a seguir defendiendo lo que considero correcto. Para los jóvenes... Mírenos a nosotros. Yo tenía 23, 24. Carlos, 25. Román, 27. 28. 27, 28, 28, perdón. Y lo que hicimos. O sea, pecho a las balas. A mí personalmente... Yo dije... A veces era tiempo de calidad que tenía que haberle dado a mi hija. Tenía reuniones. Llegaba tarde de los viajes a La Serena. Y ahora entiendo que fue muy desgastante. Fue un tiempo que ella era chica. Me necesitaba. Entonces... Que nosotros lo apostamos todo. Lo apostamos todo. Aquí estamos dando la cara. Y yo creo que es la primera vez que nos juntamos para hablar de lo que hicimos. Exactamente. Nunca nadie nos juntó. Mirá vos. Lo avance. Y me gustaría también que hubiera un compromiso. Eso del mundo que viniera de manos del municipio para fomentar el reciclaje. Para fomentar... Porque echamos de menos las tolvas donde irá a dejar el vidrio. ¿Han visto ahora? Mucho rato que no veo. No quiero meter mi cola. No, 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 no metes tu cola. Lo otro es que nosotros no es que seamos apolíticos. No es que seamos apolíticos. En particular no pertenezco a ningún partido político. Sé por qué lado nos daría jamás. Aquí los niños no pertenecen a ningún partido político. Lo que nosotros hicimos, lo hicimos como ciudadanos normales, comunes y corrientes. Un poco locos para habernos metido en este barco. Más que locos. Más que locos. Pero lo hicimos. Y ahora, teniendo tantas condiciones en la juventud. ¿Por qué en vez de juntarnos a carreteros y hagamos una ola de... No sé. Yo soy apasionada por el tema del reciclaje, la ecología y loca por las plantas. ¿Por qué no sacar algo positivo de la villa? ¿Por qué no podemos brillar por otras cosas? ¿Y no brillar porque hay tanta delincuencia? Tanta droga. Tanta droga. Si todos sabemos, todos sabemos quiénes venden la droga. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Yo no entiendo. Entonces tenemos... Nosotros estamos cada vez más encerrados. Y cada vez más niños pierden sus vidas. Pierden sus vidas. Por el tema de la droga. Y esto, yo sé que es un tema para ahí. Pero nosotros somos un pueblo más chico. Nos conocemos todos. Todos sabemos quiénes son. Por allá va mi minuto picante. Mi corte picante. Y por otro lado, quiero decir algo bonito. Algo lindo de la villa. Que yo lo puedo decir, como le dije al alcalde en ejercicio. Se lo digo con soberbia. Con soberbia. Y toda la soberbia me tomo el privilegio de hacerlo. Porque nosotros no somos solidarios. Allí en la villa alguna familia tiene problemas. Se muere alguien. Oye, pasan por tu casa. Te piden una colaboración. Todos colaboramos. Los cuerpos de bomberos igual. Nosotros... Oye, los bomberos van a ser... Todos colaboramos. Y eso... Eso en muchas partes de Chile no está. No está. Ya se perdió. Nosotros tenemos enraizado el tema de la solidaridad. Lo tenemos así, pero a flor de piel. Y eso todavía existe en la villa. Esa pasión. Ese acervo por lo que hicimos. Esa cosa como fantocha agrandada. No tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Ahora lo tenemos. Como dice la vero, para la juventud. Nosotros cuando ya vivíamos en la villa, ya había junta vecino y todo. Estábamos empezando ya a darle... Salía a la villa, emprendimiento ahí. Vivíamos allá. Se acercaron un día unos muchachos. Luis Roble. Luis Roble que era bombero aquí en el parque. Claro. Vive allá Luis Roble. Llegó... Jaime Plaza. Jaime Plaza. El Adelmo. El Adelmo. Bueno. De ahí vamos a nombrarlo. Y me dicen... Y Román también llegó. Oye, te venimos a buscar. No, queríamos una reunión. ¿Qué pasa? Formemos una brigada en los bomberos. Así se formó la brigada. Fuimos los primeros bomberos. Aquí hay dos fundadores de la brigada de la villa del parque de bomberos. Ahora es sexta compañía. Ahora es sexta compañía. Nosotros teníamos que figurar en la primera... No sé, con los primeros libros de la villa del parque de los bomberos. Aquí. Yo no sé ahora, pero me recuerdo que hace algún año atrás era la única compañía que era formadora. Sí. En la comuna. Seguían niños formándose. Claro. De hecho, traíamos una vez mesas de ping-pong. Pusimos internet. Y también quiero dejar en claro un señor que falleció, para descansar, don Samuel Navea. Él solito se acercó. La brigada de Samuel Navea. Un caballero trabajando al día, trabajado al día. Sos en horario. Y todos los fines de mes, cuando él se pagaba, lo iba a dejar una cooperación. Una cooperación allá. Y era un viejito que... Y ahora, el otro día en la Universidad de Morte Patria, lo escuché por Facebook. Y parece que la brigada femenina de la villa lleva el nombre de él. No, la de los niños. Yo lo sé, porque financiamos altos proyectos ahí. Pero no sabía esa historia. No sabía quién era Samuel Navea. Samuel Navea es uno de los viejos estandartes de la villa. Que él, cuando llegó a la villa, tiene que haber llegado más o menos a vivir a la villa. Con alrededor de 70 años. Y a esa edad, él se ofreció de ser bombero. En la cual se aceptó como socio honorario. Honorario, claro. Pero tocábamos la sirena. Él llegaba igual. Llegaba igual. Y nosotros formamos la brigada. Brigada, brigada. Y yo fui, era el director. Mira. Yo fui el primer director de la villa de los bomberos del Pal. Y usted sigue apagando los incendios. Seguida. Ahora sigue la previa. Y sabes que quiero resaltar algo. Que en mi casa, el día sábado se hacía la feria. Sí. Un tipo se hacía. Y yo en mi casa, ahí, las mujeres de los bomberos llegaban y se ponían a freír. Vendíamos papas fritas para hacer plata. Para hacer plata para la brigada. En mi casa la hacíamos. Yo me, esa torre, una torre que hay en los bomberos, en el pal. Esa me la conseguí yo. Yo la conseguí. Se la pedía don Jaime Proe. Yo trabajaba allá. Y él me la pasó. Y yo la puse ahí en la villa. Que mi señora le había comprado, se había comprado unas zapatillas nuevas. Y eran nuevas. Y afirma me aquí. Y yo soldando la torre. Después vemos las zapatillas. Los cerrones. Y unos hoyos. A donde le saltaba la chispa de la soldadura. Ahora que está en la hola. Nos conseguimos una camioneta. Los bomberos tenían una camioneta. Botaga. ¿No botá? Una, la chiringrina. ¿La chiringrina? ¿Por qué le hicieron la chiringrina? Le llamaba a los bomberos. La llevamos tirando. Yo era mecánico. Yo la arreglé. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me acuerdo. Y de esa camioneta salíamos a la emergencia. Salíamos a la revolución. Yo arreglé esa camioneta. ¿Cuál era la chiringrina, don Carlos? Una camioneta roja. Una roja cerrada. Sí. En el libro de la villa. Y salían unas fotos. ¿Una que era ambulancia? Sí, esa. Esa es la misma. Sí, la misma. No, pero eso era una maravilla. En la Chevrola eso. Claro que tomaban. Y la tenían borraca. Sí. Y después los pasaron en un carro. Uno por uno esa. El lagarto. El lagarto. El lagarto. El lagarto. Sí. Eso pasaron. Y también. No, en Nisa no era. Sí, sí. En Nisa. También yo vine a la casa de mi papá porque era muy grande y lo trajimos ahí. Y en la casa de mi papá. Y mi papá hizo la interacción eléctrica y todo. Y yo le arreglé el motor y todo. Y lo echamos a andar y lo teníamos allá. No, mira. ¿Entiendes? Sí. Y también. Bueno. Eso fue para la gente de la villa. O para los muchachos de la villa. Oye, ya. Mucho tema que comentaste. Quiero. Antes de irnos. Demos la palabra primero al presidente. Antes quiero. Me hizo acordar de algo laberito. Es para las autoridades comunales. La villa El Palkin es particular. No se tomen en los nombres decir que es municipal. No. Es particular. Fueron terrenos comprados por todos los 350 socios de la villa. En ese tiempo la municipalidad no nos aportó con nada. Después hubo mucha ayuda. No se las voy a negar. Y nunca lo voy a negar. Mucha ayuda de las autoridades municipales. Pero la villa es particular. Particular. ¿Por qué? Porque fue comprado en forma particular por todos nosotros. Por todos los integrantes. Los 350 valientes. Que creímos en un proyecto. En la cual le dimos vida al Palki. En la cual dimos inicio. Siempre pensando en el futuro. Y se fueron añadiendo las otras villas que están alrededor. Gracias. Y eso con eso. Buenas cosas. Sí. Buenas cosas que yo quisiera decir. Que se me... Bueno. Ahora me explas. Varias cosas. La primera que quiero decir. Es que nosotros como... Como proyecto de la villa. No solamente nuestro. Porque nosotros somos la cara visible. Estamos representando a toda la gente que creyó en nosotros. Gente... Hubieron fundos que quedaron... Desprovisto de inquilino. Esa persona que no podía descansar el fin de semana. Porque el patrón le decía. Yo me dame la guayada. De Corpal. Yo me acuerdo. Manolito Contrera. Daniel Cortés. Caballeros Morales. Montones de gente. Acá. El fundos que ahora... Que era de Don Luis Pro. Vamos a hablar. Porque ahora es el de Aguirre. Mucha gente que salió de ahí. Ustedes saben lo que fue. Lo importante que fue para esa gente. Decir. Tengo el fin de semana para mí. Y el patrón no me manda. Cachai. Qué emoción. Claro. Ya no vivían ahí. Porque tenían su casa. También tenía una población. Sí, sí, sí. Y lucha la población. Sí, me acuerdo. Esa que estaba. Lo otro que quiero decir. Ya que hablaron de la historia... De la historia de Corpo Hombero. Cortito. Yo soy católica. Por tanto, sí participé. Teníamos misa en una mediagua. Y llovía. Y no escuchábamos lo que decía el cura. Entonces, muchas aventuras bonitas. El domingo antes que fuera la fiesta. Veníamos con la Virgen. Nos íbamos cantando. Aleluya. Y gloria a Dios. Para arriba. Y qué sé yo. En caminata fabulosa. Y como Carlos, yo me enfoqué. Carlos no fue pombero. Yo tuve participación en la iglesia. Cosa bonita. Bueno, la vida me ha llevado por otros caminos. Pero sí, me siento, quiero decir esto, tremendamente orgullosa del esfuerzo que hicimos. Y lamentablemente ya hay muchos socios icónicos que partieron, como el Chiquito Flores. Varias personas que ya no están, que los hijos, la generación que viene, se siente orgullosa. Y esto no queda así como una anécdota, ni como para el chiste. Sino que, como dije yo, en la conciencia colectiva, como alguien cuando se identifica con su club, sentirse apasionado, contento. Eso yo, como dijo, me voy a morir con ese orgullo, pero yo voy a escribir a Servio Villano. A Servio Villano. Voy a patentar esa frase. A Servio Villano. Porque bonito. Bonito sentirse así. Y antes de, no sé si vamos a terminar, pero yo le agradezco la invitación. Sí, muchas gracias. Que con esto nosotros aclaramos muchas cosas. Se aclara. Porque yo siempre estoy mirando ahora, que tengo ese tiempo en la botellería, que estoy en el mostrador. Me pongo a mirar. Y en esta semana me encontré también un reportaje de un señor ahí de la villa. De una señora que le hizo a la municipalidad y hablan. Y, claro, después como si le achuntan a la historia. Porque después ya hay junta de vecinos, que se formó la escuela, todo. Pero, del principio, por eso les agradezco, porque con esto estamos aclarando cómo se hizo la villa. Cómo se formó la villa. Estamos contando la historia. Claro. Oiga, como dice don Carlos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Camilo, lo que iba a comentar recién, por favor, para que no se quede con eso. Quiero decir, primero, que quiero agradecerle que hayan... Yo con la merca. Yo con la merca. Oye, eso, todos lo saben. Todos sabemos que viene llegando y nadie la detiene. ¿Sabes qué? Yo quiero, primero, agradecerle que estén los tres acá. Quiero agradecerle particularmente a don Carlos, que nos propuso este programa. Sí. Bacán estar acá y escuchar esta historia, de verdad. Y, además, mira, yo lo que les decía cuando llegaron. En el fondo, hoy día estamos escribiendo un libro. En la era digital estamos escribiendo un libro. Vamos a alojar este programa en algún servidor y va a quedar para quienes quieran conocer la historia de donde viven. La historia de primera fuente, de los dirigentes, que es la verdad, digamos, de quienes representaron los sueños de muchas personas. ¿Y sabe qué, Benito? Le quiero agradecer, le quiero felicitar porque tiene los ovarios bien puestos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? No, es que poca gente es capaz de enfrentar a los traficantes y decirle que se están comiendo nuestro futuro, nuestro presente y todo. Y denunciar eso que pasa hoy día. Hay que tener a calle hoy día. Y que, bueno, que hay una mujer montepadrina, villana, que sea capaz de decirlo. La felicito de verdad. Yo digo lo que... Y lo último, quiero mandarle un saludo a mi amiga Benito Alfaro, que es una de las lindas personas que he conocido en la villa, que siempre fue una mujer de verdad maravillosa conmigo y su amigo está. Oye, no, yo no voy a ir, que es el señor traficante, no voy a ir a Carabineros de Un Cielo ni nada, porque Carabineros capaz que sepa quiénes son. Pero como uno, sobre todo para uno que estuvo en los inicios de la villa, ver tanto niño perdido en la droga es doloroso. Es doloroso, no es simple y a lo mejor debiera ser más de fondo y venir. Siempre he apostado por esto, que es una locura, que los colegios debieran tener coach los niños. Segundo, tercero, básico, ya debieran estar con un coach. Entonces que los potenciaran y les dijeran, ustedes son capaces de comerse el mundo si quieren. Un entrenador. Que los motivan, así como lo tienen los clubes deportivos, así como, no sé, un heredero del bien saqueo. Un orientador, alguien que les diga. No, un orientador, alguien que está sentado. No, me refiero a la orientación, a dirigir, a que les diga cuál es el camino. Focalicen y les digan, ustedes no pueden estar limitados por el lugar donde nacieron. Pueden soñar y soñar en grande. Carlos dijo, tengo mi hijo en Los Ángeles. Yo le dije, Román tiene su hija profesional, tiene una maravilla de hijas. Y yo por invierte también tengo los míos. Entonces, mi hijo ahora el próximo año se me va a matigular a la universidad. Nunca pensé a mi hijo en la esquina. Pensando en grande siempre. ¿Por qué a esos niños a uno les duele como si fueran de uno? Pero, ¿qué pasa en lo siguiente, Vero? Mira, ahí tú estás entrando en un tema que yo avalo al psicólogo psico, al psicólogo de varilla y membrillo, la piedra. Porque en ese tiempo, por eso que nosotros somos estas personas... La metodología de alinear los chakras. Claro, alinear los chakras. Porque, por eso que, gente como tú, fuiste creado de otra forma. Fuiste creado con valores desde chico. Y esos valores se han ido perdiendo hoy en día. Y eso es lo principal. Es recuperar esos valores para la juventud. Así es. Yo creo que una vez que recuberemos esos valores, vamos a tener muy buena gente. Pero si no los recuperamos, no los preocupamos de eso... Oye, para despedir nuestro programa... Salud. Y muchas gracias, muchachos, por todo. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes por haber traído esta historia tan bonita. A mí me deja con mucha alegría esta historia, de verdad. Porque el déficit habitacional en nuestra comuna y en nuestro país es grande. Y se puede. Se puede. Se puede. A todos, le envío un saludo a todos los comités de vivienda que existen actualmente, que sigan el ejemplo de estos visionarios. Yo no diría locos, sino apasionados, como dice Vero, de gente que creyó, que quería salir de sus casas, que me queda dando vuelta eso de la visión de poder ver un terreno y construir lo que ahora es la Vía del Palqui. Imaginarse una ciudad. Imaginarse una ciudad. Eso. Y Contra Viento y María lo lograron sacar adelante. Como este programa. Como este programa, claro. Que aquí hay tres valientes que vinieron hoy día a contar su testimonio y su historia. Y cuiden, por favor, la Vía del Palqui, como dicen los creadores del Test de Sueños, lo que tienen actualmente, que obviamente ha seguido creciendo. Agradecer también a las personas que estuvieron detrás, de una u otra forma, que quizás se fueron quedando acá en el tintero. Este capítulo va a quedar, como dice Camilo, en la historia. La historia quizás ahora ya no se escribe, sino se graba, se cuenta, se relata. Y muchas gracias por estar acá ustedes. De verdad. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Por haber venido a contar su testimonio. Un testimonio verídico, un testimonio honesto, un testimonio del alma. Y que sirva de inspiración a toda nuestra gente de Montepatria. Y que ojalá vengan tiempos mejores. Que vengan tiempos mejores. Que, como dice también Don Román, que los valores se empiecen a recuperar. Que volvamos a poner en el centro a nuestro pueblo, a nuestra comuna. Sí. Lo levantemos. Ya que la droga, ojalá, ojalá que la droga dura se erradique de una buena vez. Que eso no solamente es parte de un poco de una política, sino que también nace de nosotros. Como dice Camilo también. De la valentía de gente que sea capaz de rechazar. De rechazar y dar cara a eso. De no seguir sumergiéndonos en esto. Así que nos vamos. Yo me voy con mucha alegría. Me voy muy feliz. Me voy muy también con esperanza. Me voy con una euforia diferente. De que tiene que venir persona a contarnos la historia. Y a darnos este envío anímico a nosotros los jóvenes. Me considero joven aún. Adulto joven. Y a la gente también más joven aún. 24 años, menos de esa edad. Que se inspiren. Que tiene nuestra edad que es la que teníamos nosotros. Así es. Que se inspiren. Y me quedo con este capítulo para la historia de nuestra comuna. Y nos vemos en una siguiente edición. Del corte de la semana. Y aprovechen ahí de despedirse de nuestra cámara. Nos vemos. Queridos y queridas cortesanos y cortesanas. Estamos atentos porque se vienen nuevos capítulos. Se vienen nuevas ediciones. Nuevas temáticas. Somos un espacio de debate. Somos un espacio de hoy día de historia. Somos un espacio de entretención, de todo. Así que se viene el corte de la semana. Contra viento y marea va a seguir el corte de la semana. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.